Queridos hermanos, ustedes están festejando 10 años del hogar de Cristo. Hogar de Cristo, hogares de Cristo, Cristo en el hogar, Cristo en el barrio, el barrio hogar, todos más relacionados de otra manera. Una mística, una mística que donde estaba el problema abre un camino de solución. Donde estaba quizás la semilla de la destrucción, siembra para construir. Ustedes son todos sembradores, todos. Porque nadie puede estar en el hogar de Cristo sin mirar al futuro, sin esperanza. El hogar de Cristo mira adelante, mira al horizonte, las puertas abiertas. Ustedes tienen el corazón abierto, abierto a la esperanza, a la construcción, a los chicos, a los jóvenes. Ustedes jóvenes que están ahí pueden dar fe de esa esperanza que los llevó a crecer como personas, como hombres, como mujeres, mirando al futuro. Hogar de Cristo, hogares de Cristo, que trabajan tantos voluntarios, tantos laicos, laicas, curas, monjas, todo mirando una sola cosa, el futuro de nuestros jóvenes. El futuro. Dicen que los jóvenes tienen el futuro en la mano. Es verdad. Pero hay que ayudarlos a que en las manos no se cargan y que lo tengan en las manos y lo lleven adelante. Y ustedes hacen eso con los jóvenes. Les ayudan a que ese futuro que tienen en las manos sigan dando adelante. Y han venido a la casa de la madre. A esta acampada en Luján. Ella está cerquita. A pocas cuadras. Y a ella le tienen que pedir que lleve adelante este hogar que lleva el nombre de su hijo. Pero que no les quite nunca la ternura que ella supo poner en el hogar de Cristo, en el primer hogar de Cristo, en Nazaret. Los felicito por lo que hacen. No tengan miedo. No se asusten. No se cansen. No se dejen vencer a veces por los profetas de calamidades o por el cansancio. Cuando están cansados, siéntense. Miren a la Virgen y adelante. Sigan adelante porque ustedes están sembrando mucho bien en la patria. Mucho bien. Vayan adelante. Que Dios los bendiga. Y de paso, no se olviden de rezar por mí que lo necesito. Buen éxito. No se olviden de rezar por mí que 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 no